¡Hola, Fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, yo estaba tratando de que se me dé un peinado así, toda ella, para hacer algo distinto, ¿no? Que siempre ando con el cabello suelto y tal, pero a mí que esto no me resulta. Esto no me voy a dejar así. Vamos a ver. Bueno, bienvenidos una vez más al canal, señores. Y como ven hoy el título que toca hoy, favoritos del mes. Ya se acabó el mes, así que vamos a hablar de eso. Ya acabo el mes, ya estamos en marzo, viene primavera, ya el calorcito se siente. Y eso es realmente lo que me gusta y por lo que estoy contenta. Flores por todos lados, me encantan las flores. Estoy luchando yo con unas orquídeas porque, mi amor, yo necesito ver flores. Y me encanta. Entonces, señores, voy a empezar. Voy a empezar, a ver con qué empiezo. Voy a empezar, señores, con algo que he usado todos los días que me he maquillado. O sea, si hay algo que he usado en este mes, mi amor, y en el mes pasado sí también, bastante. Listo. En primer lugar, el Precisely My Brow Pansy Benefit, señores. Esto es una maravillosa, o sea, de verdad. Si hay algo que me ha cambiado la forma de hacerme las cejas, es esto. Porque es como el color exacto. O sea, también, no es como el color exacto, es como un medio tono más abajo que mi tono real. Entonces, hace que las cejas se vean muy, muy bien. Se ve muy natural. Y es lo que me gusta. No me gustan las cejas como súper oscuras, como súper rellenas, que me las he hecho en algún momento. Y yo estoy pensando que estaba fabulosa. Pero sí noto que mientras más natural, es como mejor se ve el rostro. No se ve como tan... No me endurece las facciones. Esa es la expresión exacta que andaba buscando aquí. Entonces, me ha gustado muchísimo el Precisely. Y por supuesto, los últimos dos lanzamientos que fueron el Precisely My Brow Wax. Que, bueno, en mi Instagram les hablé de cada uno de ellos. De todas formas se los voy a dejar por aquí. Y obviamente siempre en la cajita de información están mis redes sociales. Y también el Precisely My Brow Detail. Que es, mi amor, la cosa, la mina más finita que ahora mismo tenemos en el mercado. Y miren allí. Y esto me encanta porque... Allí. Me encanta porque te ayuda a rellenar. Y que tú dices, mira, esto aquí lo veo muy blanquito. Pues usted rellena. Y es algo que me gusta, me gusta y me gusta mucho. Me gusta. Señores, con esto estoy teniendo mejores días de cejas. Entonces, todos los productos de Benefit de cejas yo los uso en la tonalidad 2.5. Que es algo que me llamó la atención. Porque como les digo, siempre lo poco que tuve de cejas de Benefit. Porque yo realmente era, usaba, tengo más iluminadores y blush y eso. Pero de cejas siempre me iba por el punto, por el 3. Porque yo decía, este es mi color exacto. No. 2.5 me va mucho, mucho mejor. Seguimos. Otra cosa que les voy a mostrar que me tiene loca. Señores, me tiene tan loca que por ahí vienen otros tres. Los blush de Patrick. Señores, mira, a mí me gustan mucho. Son bonitos. Son peli. Estos son como los de Dior, que son otros que me encantan. Pero son, amiga, son peligrosísimos. Son, mi amor. Aparte de que el packaging es precioso. Me encanta. Me parece lindo. Se mancha mucho. Pero a mí me parece precioso. Déjame abrirlo. Esto es peligroso, amiga. Mira qué bello ese color. Este se llama She's Vivrant. Mira. Mira. Te voy a hacer una pequeña demostración. Yo agarro. Mira. Es que yo no he agarrado con la brocha. Yo creo que tú veas que todavía tiene muy bien lo que es el relieve. Porque, amiga, tú te pones la brocha. Mira. Mira ahí. Lo voy a volver a hacer. Mira el poquito que agarré. Mira. No voy a hacer presión. Mira. Mira lo que agarra. ¿Ves? O sea, mira. Entonces, tú agarras ese poquito. Y. Ahí ves que ya me marcó. ¿Verdad? Pero tú dices, voy a agarrar un poquito más como agarré aquí que el D2 Pam. Señores. Mira. Y mira que tú dices, ay, se ve sutil. Imagínate tú, tú agarrando con la brocha. Señores, yo simplemente hago así con la brocha. Yo no restriego la brocha en el producto. Y te deja unos cachetes tipo Haiti. Amiga, me encanta, pero es peligroso. Me encanta, me gusta mucho. También en el crema. El crema me parece como que es peor todavía. Bueno, así tampoco nos pasemos porque esto es en crema. Mira. En crema. Y te deja un glow. Tú estás viendo, tú dices, es poquito. Amiga, después que tú te pones esto en el rostro, te das cuenta de que no es poquito. Porque para mí es como los de Dior. Yo no sé si son cosas mías. Amiga, yo no sé si es que yo me estoy un... No sé. Pero sinceramente, este y los de Dior es como que tú te pones un poquito y tú dices, ay, qué bien me ve. Pero es que como que en contacto con tu piel es como que el color aumenta. De verdad te lo digo sinceramente. Yo no sé si tiene lógica lo que estoy diciendo, si es así. Pero es lo que yo creo. Porque digo, pero Dios mío, si me puse un poquito. De los baños que, por ejemplo, hay uno que tiene bastante luz natural. Tú dices, pero es que si me puse poquito, ¿cómo es que a los minutos estoy tipo Heidi? Es que no sé. No sé. Según yo, según yo. Esto es así. Entonces, amiga, este es el blush que me ha enamorado este mes. Me encanta. Me gusta. Me gusta mucho. Y como me gusta mucho, pues por ahí hay unos que vienen de camino. Y señores, tengo en la mira los tres que salieron. Lo que pasa es que aquí en España tú lo puedes comprar por Cool Beauty. Y entonces, como que ahí, como que las cosas no llegan como tan rápidas como en el lanzamiento. Pero bueno, eso me encantó. Otra cosa que les voy a mostrar. Bueno, ya esto es cuidado. Y les voy a mostrar, señores, este gel. Este gel es de Bath & Body Works. Es el Japanese Sherry Blossom. Esto hace años, años, años. Una tía que yo quiero mucho me regaló un set de esto. Me regaló esto. Tenía una colonia. Tenía el gel. Era como un set como de cuatro productos. Y a mí ese olor siempre me gustó. Recuerdo que la última vez que fui a República Dominicana me di cuenta que mi closet de allá tenía todavía del perfume. Y dije, lo voy a agarrar. Y empecé a buscarlo. Yo no tenía ni idea de que era de Bath & Body Works. De verdad. De hecho, cuando ya me lo regaló, yo creo que yo no tenía ni idea. Porque es que esto hace más de 10 años. Yo no tenía ni idea de Bath & Body Works. Yo no tenía ni idea de nada. Un día, creo que vi en la página de Bath & Body Works este nombre. Y dije, este nombre y estas flores, puedes que sea lo que me regaló esta tía. Señores, mi amor. Un día dije en la oferta, pedí esto para probarlo. Es esto. Es esto. Este es el olor. Y me encanta. Entonces, este es un gel que yo dije, bueno, lo voy a comprar chiquito para probarlo. Me encanta. Me encanta el olor. Me encanta cómo se te aplica en la piel. Me encanta lo suave que te deja la piel. No es un efecto de que, uy, a largo plazo. No, tampoco nos vamos a quedar cuenta. Porque tampoco. Es muy bueno. Y, por ejemplo, ahora que estamos en primavera, tú dices, mmm, qué bien huele y tal. Buenísimo. El olor me gusta. Me gusta cómo me deja la piel. Pero es algo que he usado todos, todos. Bueno, en bústos. No voy a decir que he usado todos los días. Pero quizás tres semanas del mes he usado. Bueno, ahí están. Lo pueden ver. Y me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta tanto que le voy a echar el ojo para los otros productos de la colección. Tengo la vela y me gusta mucho. Bueno, en fin. Entonces, vamos a seguir. Voy a enseñarles productos del cabello. Un producto que me gusta mucho, mucho, mucho. Y, bueno, ahí pueden ver cómo va. Ahí. Sí se ve. Bueno. Es este de la línea o de la marca de L'Oreal. De L'Oreal. L'Oreal. El VIV. De la línea Bone Repair. Esto es un serum sin aclarado. Esto, mi amor, en cristiano, en latino, hasta son goticas. Usted sabe, después que usted se seca el cabello, que se pasa la plancha, no sé qué. Usted agarra, hace dos pan y se lo pasa por toda la melena y ya. Me gusta muchísimo. Me gusta. Anoche me lo puse. Porque anoche, si no me cuenta, me mojé un poquito el cabello. Entonces, como que se me... O sea, es que cuando no te das cuenta, como que se te empieza a enredar las puntas. Agarré y meché dos pan y me lo pasé por todas las puntas del cabello, mi amor. Y el cabello ahí está. Sedoso, suavecísimo, simpatiquísimo y todo. ¿Ves? Entonces, por eso me gusta muchísimo. De hecho, hablé de este producto en un video que hice hablando de esta colección. Y se los voy a dejar por aquí arriba porque yo creo que vale la pena. Es una colección que me gusta muchísimo. Son unos productos que sigo usando. Este es el que tengo ahora mismo en uso. También el prepu. El prepu es una cosa loca que me gusta mucho. Así que este lo he usado mucho, 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 mucho. Tiene 20% de complejo reparador de enlaces con ácido cítrico. No les digo más para que vayan y vean el video porque ajá, hay que hacerse publicidad. Otro producto que me gusta muchísimo y quiero que vean cómo va y que lo he usado todos los días. Es más, todos los días, mi rutina matutina está esto. Me hago la rutina está esto. Siempre. Esto es un serum. Esto es de la marca de Beauty. Esto es un serum que me gusta mucho. Es el Tomato Serum. Me gusta. Siento que me hidrata. Siento que me estoy poniendo como miel de abeja. No la densidad de la miel de abeja, pero sí. Es un poco densa. No es súper líquido. Dios, aquí. No es súper, súper líquido. Ven con la lentitud que va. Pero es un producto que yo siento que me hidrata bastante la piel. Es un producto que me gusta mucho. Hay que aplicarse un poquito porque si te aplicas mucho, o sea, yo me aplico dos pan. Uno grande en la frente y el resto me lo distribuyo aquí y el de la frente lo distribuyo con cuello y escote. Es así. Yo uso dos pancitos. Entonces, hay que distribuirlo bien. También aplícatelo en las manos. Todo producto que tú uses para tu piel, términalo en las manos. Porque, mi amor, estas también hay que cuidarlas. Porque estas también envejecen, estas también manchitas y toda la cosa. Mira cómo va eso. Bueno, entonces, me lo aplico, o sea, que me quede una fina capa muy bien distribuida y la verdad es que va bastante bien. Si te aplicas mucho producto, por ejemplo, tres pancitos, es como que llega un punto en que yo no sé si es que la piel se satura, pero como que deja de absorber y es como que lo tienes ahí pegajosito. Entonces, yo me lo pongo, esos dos pancitos que les digo, le distribuyo bien, pecho, escote y manos y ya como a los 10 minutos que me pongo la crema hidratante y la cosa me va bien. Es el único detallito a la hora de aplicárselo. Y bueno, como ustedes pueden ver, yo creo que, mi amor, esto no llega, esto no llega a dos semanas. Pero bueno, para eso está. Siguiente, señores, y ya voy a terminar. Producto que me gusta. Esto me lo regaló mi mamá. Esto me lo regaló mi mamá. Es un Splash de Victoria's Secret, el Bon Bon Shell, como pueden ver allí. Esto es buenísimo. Esto es una colonia. Sí, ¿verdad? Sí, dicen que es un Fine Fragancia. O sea, sí, es una fragancia fina. Esto tú te lo pones, por ejemplo, en la mañana, en la noche. O sea, divino cuando tú te bañas en la noche, ya, que te vas a acostar, te pones esto. Ay, qué bueno huele. Y como que, ay, que es que... O sea, es asuntamental porque es como que tú duermes más plácidamente, ¿no? Por el olor. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pero son asuntos mentales. O en las mañanas. Qué sé yo, cuando vas a hacer vigencia, simplemente basta en tu casa. Yo me lo pongo. Y me gusta muchísimo. Me encanta. Es un olor como a limpio, como que te bañaste, pero como que huele algo de florecita. Y me gusta mucho. Es Victoria's Secret, ya lo dije. Es de Victoria's Secret. El Bon Bon Shell. Mírenlo ahí. Se nota que lo estoy usando. Bueno, y ya para finalizar, el perfume, señores, que he usado, es el que más he usado este mes. Y este es de Narciso Rodríguez. Como dicen en la televisión, son súper graciosos. Así que, Narciso Rodríguez. Mírenla allí. Este, yo no me acuerdo cómo se llama. Y aquí no lo dice. Ok, se los voy a poner para aquí a Mica, porque yo no me acuerdo. For Her se llama. No sé. Bueno, no me acuerdo. Soy sincera. No me acuerdo. Pero bueno, mirenla allí. Y les voy a poner también las fragancias o las notas, porque de verdad, que tiene. Me gusta porque huele como a, huele a limpio, pero como a señora, no a señora, es como a joven, fresca, no sé. Voy a seguir oliendo porque no sé describir olores y me gusta. Son todos los productos que han sido mis favoritos. Se los quiero variar porque también, por ejemplo, otro producto que sigo usando y que lo uso ahorita es la crema de Bobbi Brown para antes de grabar, que lo uso como basta. La estoy usando siempre, pero vamos a variarle aquí la cosa porque a veces me van a aburrir. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si has usado alguno de estos productos. Si te interesa alguno de estos productos. ¿Cuál es alguno de tus favoritos, amiga? Cuéntame porque, ajá, te gusta saber lo mío, pero dime algo de lo tuyo que, bueno, que la cosa sea interactiva aquí. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información le voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chau. Chau.